salam alekoum alekoum en sala mi nombre es el tata jose ramos de la rama chamalonga el tema de este vídeo es bien importante lo que se va a tocar vamos a hablar de la resonancia el 19 de junio del 2023 hubo un cambio de resonancia electromagnética en la tierra usualmente cuando se tomaba las mediciones esta resonancia marcaba 7.8 hercios en estos momentos está en 120 hercios entonces cuáles son las consecuencias de este aumento de resonancia electromagnética a 120 hercios va a afectar las ondas cerebrales de los seres humanos y a la misma vez los seres humanos van a empezar a experimentar estados de relajación es importante hablar de esto porque muchos practicantes del palo específicamente tatas o paleros o enguleros no conocen que su práctica espiritual está relacionada con campos electromagnéticos y esto tiene una consecuencia en los trabajos mágicos de los paleros que a través de este vídeo yo voy a explicar este dentro de la perspectiva del palo cuáles son las consecuencias que va a producir este cambio de resonancia magnética en el manejo específicamente de fundamentos o de engangas pero necesito darle a ustedes una explicación de la resonancia de la resonancia la información básica para que ustedes entiendan de lo que yo voy a hablar una introducción así que este este vídeo escuchen bien las cosas que yo voy a comentar para beneficio de todos mis suscriptores porque esto tiene unas repercusiones en el mundo que están viviendo ahora tu vida va a tener efecto por este cambio de resonancia magnética la resonancia Schurman viene el concepto al cual se le llama a esta resonancia por un físico alemán llamado Wilfrid Schurman que nació en el 1888 y murió en el 1974 descubridor de la resonancia electrónica de los relámpagos ok la resonancia Schurman es un conjunto un conjunto de picos en la banda este de frecuencias altamente bajas del espectro electromagnético de la tierra hemos hablado de la onda beta la onda alfa la onda delta la onda delta de eso es que a eso es que se refiere las frecuencias extremadamente bajas este fenómeno sucede porque el espacio entre la superficie terrestre y la inosfera que existe entre 90 a 500 kilómetros de altura actúa como un guía de onda las limitadas dimensiones terrestres provocan que esta guía de onda actúe como cavidad resonante para las ondas electromagnéticas de banda de frecuencia extremadamente baja eso quiere decir que esta resonancia Schussman este que estaba en 7.8 hercios y aumentó en 120 hercios tiene repercusiones en el cerebro humano y después yo voy a hablar un poquito más cuáles son los efectos que el ser humano recibe por este cambio de resonancia electromagnética la frecuencia más baja y al mismo tiempo la intensidad más alta de la resonancia Schussman se sitúa aproximadamente en 7.83 hercios ok es importante hablar sobre Nicolás Tesla es uno de los de los hombres más inteligentes que ha dado este mundo en cuanto a hablar en los temas de campos electromagnéticos y el ha hecho muchas aportaciones a la humanidad que nosotros desconocemos porque muchas de esas se quedaron en secreto y las autoridades del gobierno norteamericano que se quedó con muchos de los trabajos que realizó Nicolás Tesla si ustedes quieren saber quién es Nicolás Tesla hay una serie de documentales donde te va a hablar una persona que trabajó en el estudio de electricidad la física y más que nada en los campos electromagnéticos pero lo interesante de todo esto Nicolás Tesla estaba adelantado a su tiempo 118 años ya Tesla estaba hablando de la resonancia Schumann esa resonancia electromagnética ya Nicolás Tesla estaba hablando sobre esto entonces cuál es uno de los efectos y yo he tenido una hija que me ha estado hablando de que ha tenido unos sueños raros y extraños eso se debe por el cambio de resonancia electromagnética que estaba antes en 7.8 hercios y ahora está en 120 hercios qué pasa al ver este cambio abrupto de resonancia electromagnética nuestro cuerpo tiene que adaptarse a la nueva realidad hay muchas interpretaciones torcidas sobre la resonancia Schumann lo más importante aquí es el efecto a nivel de ejercicios que ejerce esta resonancia en en el ser humano especialmente en la corteza cerebral ok entonces este es importante tener esto presente porque esto va a tener efecto incluso en todo tipo de actividad mágica en todo tipo de práctica espiritual meditación este trabajo con energía como el tai chi el chi el shinkum el reiki esto obtiene unas repercusiones a estas personas que practican energía en la hipnosis también todo lo que donde esté envuelto el cerebro va a tener repercusiones porque ha habido un cambio un cambio de vibración y un cambio significativo 7-8 ejercicios a 120 ejercicios estamos hablando un cambio bien significativo donde el ser humano tiene que adaptarse a ese cambio a ese cambio de vibración voy a hablar de la resonancia shulman en cuanto a los efectos que va a tener en el ser humano ya yo le indique que va a tener unos efectos en nuestro cerebro por lo tanto nuestro cuerpo tiene que adaptarse a un cambio vibratorio que yo lo he estado hablando aquí en muchos videos pero aquí ya estamos entrando de que hay unas circunstancias en la tierra donde esa resonancia electromagnética ha aumentado de tal forma que el ser humano pues tiene que empezar a adaptarse a esa vibración que hay en la tierra en estos momentos eso tiene puras implicaciones las personas para poder entrar a conectarse con esa vibración de 120 ejercicios va a tener que hacer unos ajustes en su vida porque usted se va a sentir más cansado va a tener mucho más actividad cerebral entonces eso va a ayudar mucho a las personas que si trabajan con este evento de las 120 ejercicios y empiezan a trabajar en aspectos de la meditación de la yoga o algún tipo de trabajo energético eso le va a ayudar y le va a favorecer los que van a tener serios problemas van a ser aquellas personas que trabajan en magia negra hechicería sortilegio porque cuando cuando la frecuencia estaba en 7.8 ejercicios sus prácticas mágicas tenían mucho más efectividad porque era una frecuencia baja pero haber una frecuencia de 120 ejercicios los trabajos mágicos específicamente los trabajos de maldad de los paleros de los hogans de las mambozas toda esta gente que se dedica a hacer maldad muchos de esos trabajos no van a caminar porque porque subió el nivel vibratorio y ellos como no conocen que en la tierra hay unos niveles vibratorios en hercios pues ellos no van a poder entender y comprender que está pasando mira hice este trabajo de maldad y no salió no salió no dio resultado por qué porque porque cuando usted hace un trabajo espiritual usted tiene que tener presente que usted está en interacción con una resonancia electromagnética que ha cambiado que ahora no es 7.8 hercios sino es 120 hercios que eso ha aumentado de forma significativa por lo tanto no es tan fácil para el mago negro para el palero que trabaja con gangas en doki o mamboza que trabajan con cosas oscuras que puedan tener éxito en sus trabajos espirituales específicamente trabajos de magia negra ¿qué pasa? cuando usted no tiene constancia o conocimiento de esta realidad que usted la está viviendo diariamente porque esta afecta a todos los seres humanos afecta a los animales y afecta a la fauna afecta a todos pues usted no conoce las fuerzas de la naturaleza ni conoce el mundo donde usted está pisando porque todo eso lamentablemente aunque usted no lo quiera le está afectando pero usted no lo conoce entonces aquí va a haber problema para esas personas que le gusta hacer maldad porque ahora la frecuencia electromagnética aumentada no vas a poder los trabajos de maldad no van a poder salir tan fácil como ellos lo hacían antes cuando la frecuencia estaba en 7.8 hertz por lo tanto este hay mayores alcances con esa frecuencia de 120 hertz y yo voy a hablar aquí quienes quienes practicantes del palo se benefician de ese cambio de frecuencia a 120 hertz y uno de los que se beneficia es aquellos tatas enquisis paleros ganguleros que hayan construido una prenda una enganga con materiales altamente energéticos básicamente como yo he dicho en muchos videos la enganga es un vórtice de energía y yo me alegre muchísimo porque como mi enganga es un vórtice de energía y hay una frecuencia de 120 hertz nosotros ahora podemos romper y esbaratar cualquier trabajo de brujería porque nuestras prendas estaban vibrando alto estaban con una resonancia electromagnética alta ahora la van a tener mayor porque la tierra aumentó su resonancia electromagnética 120 hertzio interactuando con una prenda que está montada altamente energética este cambio de vibración no le beneficia a aquellas personas que trabajan con vórtices de energía con campos de alta vibración esa esa es la verdad este si usted tiene una prendita que usted solamente le da menga con cabros animales todas esas cosas que usted le da este eso no le va a ayudar en nada a usted lo de los 120 hertzios para nada porque para poder integrar esos 120 hertzios en su prenda usted tiene que montar un vórtice de energía un receptáculo energético en su enganga o fundamento y déjeme decirle algo cuando yo empecé a hablar a las personas de la energía escalar cuando yo empecé a hablar de usar cuarzo citrino eso yo no me lo saqué de la manga eso hace años atrás mis espíritus mis seres me habían dicho que en algún momento iba a haber un cambio de vibración y que era necesario utilizar este cuarzo y y y otros y otros objetos para para este poder adaptarnos a ese cambio vibratorio que iba a haber o sea que yo para mí no me cogió de sorpresa porque yo lo sabía y hace y hace mucho y hace mucho tiempo usted usa un collar de energía escalar usted usted usa un cuarzo citrino cualquier material piezoeléctrico usted entra en esa conexión con esa frecuencia por lo tanto a los a los que practican magia oscura se le va a ser bien difícil si la frecuencia está en 120 hertzio porque la brujería se hace en baja frecuencia no en alta cuando yo hable de las ondas alfa usted sabe que que los hercios las escalas en alfa son mínimas y por lo tanto por eso es que hay una interacción con los espíritus una frecuencia de 7 8 hercios este especialmente en onda alfa este entidades espirituales energéticas pueden interactuar con la psiquis de la persona porque como el cerebro está en ese tipo de frecuencia pero si uno sube su nivel vibratorio eso no va a ser muy fácil para esas entidades espirituales entonces estamos en un momento importante porque esto van a ser obstáculos para gente que trabaja con fundamentos en doki con lucan casi con todas cosas se les va a ser bien difícil porque la resonancia electromagnética de la tierra en estos momentos es muy alta para que las brujerías que ellos hagan puedan tener efecto pero o sea que en adición que la persona suba su nivel vibratorio más le está ayudando el nivel vibratorio alto que hay en la tierra a la gente que se dedica a hacer maldad se le va a ser bien difícil específicamente a la gente que hace magia negra porque al ver una frecuencia alta una alta vibración pues lamentablemente pues no no van a tener la oportunidad de hacer maldad y si la hacen las cosas no le van a salir pero vamos a vamos a evaluar la cosa ¿cuántos practicantes del palo tienen conocimiento de que la resonancia electromagnética de la tierra puede influir en los fundamentos del palo pregúntese cuántos de los que usted ve en las redes conoce esto vuelvo y digo ¿a quién va a beneficiar ese nivel alto de resonancia Schumann de 120 Hz va a beneficiar a aquellos que tengan prendas que que este que sean vórtices de energía que sean receptáculos energéticos porque si esa prenda tenía fuerza ahora va a tener una fuerza tres veces mayor así es pero para que se pueda dar eso su fundamento su prenda tiene que tener elementos energéticos que pueda crear un vórtice de energía y la mayoría de las prendas que hay por ahí solamente las alimentan de sangre de animales eso no va para ningún lado los que fundamenten sus prendas con materiales energéticos que obviamente aquí no se le va a dar a nadie esa información porque eso es información este que nos beneficia específicamente a mi rama porque nosotros esos son los fundamentos de nuestra rama nosotros ninguna ni un calder espiritual tiene que ser un vórtice de energía un enganga tiene que ser un vórtice de energía un lucero mundo tiene que ser un vórtice de energía un mamachola tiene que ser un vórtice de energía y ahora las prendas mías estarán más en alta vibración con este cambio de 120 hercios los que se van a quedar atrás los que tengan fundamentos que no puedan crear un vórtice de energía o sea prendas que tengan baja vibración no van para ningún lado y eso va a depender del tratado como las construyeron pero si su prenda no tiene materiales altamente energéticos de la naturaleza de las cosas que hay en este plano material usted no va para ningún lado pero quiero explicar esto bien claro esto va a ayudar a las personas a poder superar muchos obstáculos en su vida esto es un buen momento para que las personas que quieran cambiar su vida quieran aumentar su vibración energética este es el momento porque estas frecuencias te van a ayudar a ti a dispersar y alejar estas entidades del bajo astral que siempre están asediándonos a nosotros a nosotros y como ya hay una frecuencia alta eso va a mantener a esos seres del bajo astral en raya recuerde que estamos hablando de 120 ejercicios y estas entidades del bajo astral trabajan en 7.8 10 ejercicios 12 ejercicios 23 ejercicios 32 ejercicios y aquí estamos hablando si hay 120 estamos hablando que hay un nivel vibratorio alto y eso es un repelente para para las entidades del bajo astral o sea es un momento bien importante para el desarrollo espiritual y energético de los seres humanos eso usted tiene que tenerlo claro en estos momentos estamos en un momento importante ya a mí me habían dicho de mucho tiempo atrás que iba a haber un cambio vibratorio y que tenía que preparar mi cuerpo para ese cambio y este cambio que se dio el 19 de junio del 2023 nos va a ayudar específicamente a los practicantes de de la rama chavalonga porque nosotros trabajamos bajo esos conceptos usted no ve otras ramas del palo hablando de energía frecuencia vibración usted no va escuchar eso en monanzo y en casas de paro que hay por ahí un sucriptor me dijo tata usted es un tata tecnológico no es pe este tenemos que llevar nuestra práctica actualizar con los avances del mundo moderno y específicamente el mundo científico el desarrollo de la electrónica de todo lo que es magnetismo telecomunicaciones nosotros tenemos que entrar interactuar y ahora lo que vemos ahora la inteligencia artificial todas esas cosas o sea estamos entrando en un mundo altamente tecnológico pero más que nada altamente energético y el que no quiera estudiar estos temas como la resonancia de shulman como las ondas este celebrales y todos estos temas los campos este energéticos y subvariantes usted se va a quedar atrás lamentablemente eso es una realidad que usted tiene que tener presente tiene que actualizarse en ese conocimiento o si no se queda atrás señores en estos momentos hay muchas prácticas que se están realizando y específicamente con dispositivos electrónicos por ejemplo este generadores de ondas hercios por ejemplo las frecuencias ray que las mencioné una vez en un video las distintas frecuencias en hercios puede trabajar distintas situaciones en los seres humanos esto viene también del principio de la resonancia de por ejemplo si yo utilizo música que esté con una frecuencia de 900 hercios 800 hercios o vamos a poner 700 hercios yo tengo una música con ese en adición puede ser música de cascada o sea sonido de cascada o el sonido del mar o del viento no importa y usted introduce un sonido de una onda de frecuencia de 850 hercios ese tipo de frecuencia entidades del bajo astral no las toleran o si usted le tiran un trabajo de brujería en su casa y usted se conecta con pone un generador de onda que esté tirando una frecuencia de 850 a 900 hercios usted puede quedarse tranquilo o tranquila que no entra ninguna brujería por ahí ¿por qué? porque usted está aumentando el nivel vibratorio del lugar donde usted está viviendo una vez un amigo tenía un problema que tenía una una infestación espiritual tenía muchos espíritus yo vine y le di un CD con una frecuencia de ejercicio pon ese CD a correr a repetir muchas veces en tu casa y tú te vas a trabajar y lo apagas cuando regreses lo primero que me dijo mi amigo jose pero que que es esto que es esto que pasó mira yo puse ese día a correr a emitir ese sonido y siento la casa totalmente tranquila armonizada como osea este ese sonido descargó energéticamente mi casa ese es el propósito porque porque era un generador era una música que tenía una onda ejercicio alta y todo lo que tiene que ver con entidades bajo astral larvas astrales paras ácitos astrales todo lo que sea de baja vibración no toleran esa frecuencia por ejemplo do re mi fa sol la si do la nota do musical los espíritus del bajo astral no toleran eso todo lo que sea alta frecuencia ningún espíritu desencarnado endoki como usted le quiera llamar no toleran alta frecuencia usted tira un generador de onda nada más de 500 hrs nada más usted va a hacer una limpieza astral increíble va a limpiar todo lo que está a su alrededor y tiene mucho más efectividad que tirar un baño tirar un baño de este de vamos a decir un lavado de piso o prender un incienso tiene este esto tiene unos alcances insospechados y yo no estoy hablando algo que yo no lo he experimentado he utilizado generador de ondas para tratar distintas condiciones físicas nuevas porque esto tiene que ver mucho con los desarrollos de la medicina cuántica usted ve que hay la medicina tradicional cuando oye medicina cuántica los se asustan porque la medicina cuántica parte de que los problemas de salud de los seres humanos son desbalances energéticos y entonces este hay distintas este distintos tipos de numeraciones de ejercicios en los cuales puede atender distintas condiciones eso es la frecuencia RAI fue el que empezó a trabajar con eso incluso ellos tienen hasta un catálogo de los distintos niveles de ejercicio para atender distintas condiciones de salud esto es medicina alternativa entonces hay hay personajes de medicina doctores por ejemplo hay una doctora que era que tenía especialidad en parasitología y desarrolló un dispositivo que se llama mini zapper mini zapper yo tengo uno de ellos por ahí este mini zapper este es un dispositivo que tiene dos tubos de cobre tú los pones aquí y tira una frecuencia en hercio que te ayuda a eliminar cualquier virus o cualquier cosa que tenga el sistema inmunológico para mucha gente esto es pseudo ciencia para muchas personas este dicen que suena confiable pero yo le hago la salvedad obviamente se está utilizando eso como medicina alternativa y yo no estoy diciendo que dejen de visitar a su médico lo que le estoy diciendo es que hay terapias alternativas que tienen que ver con el trabajo de onda hercio para tratar distintas condiciones pero si usted va a entrar en una de esas terapias alternativas por ejemplo este está este una un dispositivo que usted pone los pies con agua y un poco de sal y se trabaja con iones negativos y eso es lo que hace un este cuando usted pone los pies en esa base de plástico con un dispositivo que está adentro lo que hace es lo que le llaman un detox lo que llaman un detox a través de iones negativos eso está de moda y en Europa se está utilizando y en Estados Unidos también y todo tiene que ver esto iones negativos tiene que ver con con la con lo que le estaba hablando de Nicolás Telda la energía escalar todas esas cosas tienen que ver con eso entonces pero yo hablo de estas cosas vuelvo y le digo no es para que usted deje sus médicos se vayan no este yo conozco gente que pues están buscando alternativas para bregar unas situaciones de salud entonces si estas prácticas le pueden ayudar pues ellos la van a se van a informar y la van a utilizar pero hago la salvedad el uso de las frecuencias en ejercio se está utilizando en muchas modalidades para tratar la salud física y también tratar la salud emocional así que yo hablo de estas cosas para para darle más conocimiento a ustedes ustedes busquen por ejemplo iones negativos eso es importante que ustedes estudien eso y donde se encuentra los iones negativos en una cascada cuando usted va a un bosque y hay una cascada ahí hay iones negativos en una donde hay oxigenación ahí hay iones negativos que es lo que nosotros necesitamos recuérdese que los seres humanos han destruido la vegetación por eso es que aquí en puerto rico la deforestación que ha habido en puerto rico porque esa es la verdad lo que ha creado es calores de 110 120 grados por qué porque porque antes la vegetación la naturaleza está ahí para un propósito y al tú sacar los árboles las plantas y sembrar cemento tú estás creando un problema serio y una de las cosas es el calentamiento solar la capa de ozono ustedes saben lo que ha pasado con la capa de ozono que este por el uso de desorbolantes y y gases pues se ha abierto esa esa capa de ozono y por ende ahí es que vienen los problemas de cáncer en la piel pero estos son desarrollos que se están dando y como todo usted infórmese pero no no le estoy diciendo usted que deje su médico para entrar en estas terapias alternativas no siga con su médico como hace mucha gente que sigue con su médico y y alterna siempre que esa terapia alternativa no afecte no afecte la la medicina tradicional pues no hay problema como todo entonces eso es lo que está pasando las ondas de sonido están bajo bajo ejercicios por eso es que usted escucha un disco de meditación y hay y muchos de estos discos de meditación están hay una una unos niveles de ejercicios para lograr un propósito primeramente este de relajación de relajación física y también llevar a la persona un estado de de calma de tranquilidad en su ser por eso hay muchos discos de meditación con sonido de de las cascadas con sonido de las olas del mar pero por favor no escuche sonidos para meditar de tormentas eléctricas no escucha sonido de este del sonido de los delfines tenga mucho cuidado con eso porque hay unas personas que han montado un negocio con eso de los delfines y los y están engañando el sonido de los delfines no me ayuda a mí desde el punto de vista ni psicológico ni anímico ese sonido yo me acuerdo una vez que yo fui hace en los 90 una meditación y yo ni cerré los ojos ni entré directamente a esa meditación porque la persona que estaba dirigiendo la meditación puso vamos ahora a meditar con el sonido de los delfines yo no voy a entrar en eso porque el sonido de los delfines a mí me crea desharmonía perdónenme entonces pues yo dije no yo no voy a meditar con el sonido de los delfines me mantuve con los ojos abiertos hasta que terminó la meditación que ella estaba dirigiendo esa es la verdad entonces no todo sonido de la naturaleza es vuelo para meditar ya le dije no utilice el sonido de tormentas eléctricas no utilice sonidos de delfines no utilice también sonidos este de lo que le llaman tropical forest o bosques tropicales donde usted escucha pájaros cotorras todo tipo de ave cantando eso no eso no le va a ayudar a usted si usted quiere entrar en estado de meditación eso más bien bueno si es para relajación nada más de sentarse ahí y envolverse entrar en algo visual en una visualización creativa que usted está en el bosque y todas esas cosas pesantes bueno pero si es para buscar este paz interior calma tranquilidad el sonido de las olas del mar eso es lo mejor que hay para eso o el sonido de las cascadas o los de los riachuelos eso es fabuloso eso te lleva a un bueno te quedas hasta dormida o dormido no importa pero ya ya le indiqué sonido de tormenta este eléctrica no sonido de delfines no sonido de bosque tropical si usted quiere estado de tranquilidad y calma no debe porque usted va a ir la cotorra oír distintos pájaros en la grabación de sonido que no le va a ayudar a estar tranquilo por lo tanto ya le mencioné las que usted debe escuchar para estar en un estado de relajación algunos suscriptores me han preguntado lo siguiente tata tengo serios problemas para meditar número uno usted sabe como usted puede trabajar con eso porque yo también cuando empecé a meditar tuve muchos problemas para concentrarme para enfocarme en mí mismo cuando yo estaba meditando tú sabes lo que yo hice yo empecé a cerrar los ojos utilicé unos audífonos me acosté y empecé a escuchar a enfocarme en el sonido de riachuelo me empecé a enfocar en el sonido de las olas del mar usted sabe que las olas del mar pues el agua llega a la orilla se retira ese sonido usted lo escucha y te lleva a un estado de relajar no solamente de relajación física sino te lleva también a un estado de calma de tranquilidad y de paz entiende entonces empiece a escuchar el sonido del riachuelo el sonido de las olas del mar simplemente cerrando los ojos poniéndose unos audífonos y escucharlo por una hora si lo puede escuchar más de una hora o si lo tiene en un CD lo repite o en un MP3 player de esos ponerlo a repetir y estar una, dos tres horas eso te va a ayudar en el momento que tú quieras entrar ya en una práctica de meditación ya tú vas a tener tu tu ser interior preparado para esa práctica yo dediqué horas horas a simplemente ponerme unos audífonos y escuchar el sonido de los riachuelos y entonces ahí después de incorporar el sonido de los riachuelos hice un un cassette un poco más especializado o un MP3 que hace esos del pasado un MP3 preparé un MP3 pero con el sonido de riachuelos introduje también lo mezclé en un programa que yo tengo este una onda alfa de 10 Hz integré el sonido de de riachuelos con 10 Hz en onda alfa y entonces eso me ayudó más a la percepción extrasensorial a a e incluso me ayudó mucho a la intuición pero yo no lo escuché una ni dos veces yo te estoy hablando una práctica que de 1 2 3 años así sí porque la gente cree que porque tú lo hagas media horita una hora ya eso basta no pues para ese suscriptor que me preguntó escucha el sonido de una cascada o de un riachuelo de la onda de las olas del mar y si tú sabes trabajar con software de sonido puedes introducir buscar en las redes que hay disponible el sonido de una onda alfa que 10 Hz y la mezclas con el sonido de de riachuelo y te va a ayudar para te va a ayudar internamente para y tú vas a ver que vas a estar más concentrado más enfocado en prácticas de meditación por ende te va a ayudar también al desarrollo de la mediunidad porque uno de los obstáculos para que uno pueda desarrollar la mediunidad es la hiperactividad mental en el momento que nosotros trabajamos enfocándonos en ese sonido más en nuestra respiración abrimos un espacio para que los seres espirituales puedan comunicarse con nosotros lo que afecta la comunicación con el mundo espiritual es la hiperactividad mental usted trata de entrar en una práctica de meditación no puede porque está pensando en las facturas está pensando en el trabajo está pensando en su pareja está pensando en su casa está pensando en 20 cosas y la única forma de silenciar su mente es a través de una o de un sonido de la naturaleza incluyéndole una una onda alfa mezclar esos esos dos sonidos para el resultado pues tú vas a crear un un audio que te va a ayudar a conseguir un estado de relajación sencillo porque todas esas cosas yo las practiqué todo lo que yo le hablo aquí yo lo utilizo para que usted vea la importancia de las ondas en ejercicio entonces en el palo ante la situación de que le indique de la resonancia que aumentó pues los que les gusta hacer maldad pues no se sientan frustrados es que usted no sabe que hubo un cambio de frecuencia liberatoria por lo tanto si ustedes quieren hacer maldad se les va a hacer bien cuesta arriba los trabajos no van a salir y si utilizan entidades del bajo astral van a tener problemas porque esas entidades no toleran ese tipo de vibración las entidades del bajo astral están de 7.8 20 30 hercios 50 60 pero cuando empieza a subir a 100 a 200 ahora estamos en 120 esas entidades del bajo astral que vibran en frecuencias bajas no no van a poder ser fácilmente dirigidas para hacer maldad es como ponerle una pared energética a esos seres la mejor forma de destruir brujería es aumentando el nivel vibratorio ninguna brujería puede existir con una onda de 90 hercios ya una onda de 1000 hercios eso es una onda que le llaman la onda de dios primero este jesucristo jesucristo nosotros cuando nosotros meditamos podemos aumentar los niveles de ejercicio en nosotros entonces cristo su nivel su nivel de vibración en ejercicio eran más de 1000 1500 2000 3000 por eso es que por eso es que Jesús podía sanar personas porque Jesús estaba en una alta vibración eso usted lo tiene que tener bien claro mientras más alta sea la vibración de usted usted va a ser una persona armoniosa en todos los sentidos de la palabra si usted vibra alto no hay brujería hechicería sortilegio que le pueda hacer daño por eso yo sigo haciendo énfasis en la meditación en trabajar con su energía los seres humanos tienen la capacidad para aumentar su nivel vibratorio energético si muchos panelos supieran lo que es el tratado de mal hongo en Arroía Bichuela el verdadero tiene que ver mucho con esto de aumentar su nivel vibratorio ese tratado no lo tiene ninguna de las ramas que usted ve por ahí excepto el palo chamalón esa es la verdad la gente a este servidor pues tiran brujerías pero usted no le puede hacer absolutamente nada a una persona a través de una brujería si esa persona está en alta vibración y si su nivel energético está bien alto en hercios difícil usted no lo va a tocar ni con una broma pero el truco aquí no se le va a enseñar a usted aquí no se le va a dar garras a gente que le gusta hacer mal garras lo único que yo te digo es usted le tiró un trabajo de brujería a una persona que tiene conocimiento y entendimiento a nivel vibratorio energético difícil que usted pueda hacerle algo a esa persona para que usted le pueda volver como he dicho en otros videos para que usted pueda hacerle daño a una persona la persona tiene que estar en un estado de desarmonía desarmonizado es la única forma que ese trabajo esa carga le puede caer completa a la persona pero si la persona está vibrando en luz la persona está energéticamente en un alto nivel difícil muchacho y puede puede matar lo que tú quieras cabros pollos lo que tú quieras no vas a hacer nada porque si esa persona conoce cómo aumentar porque hay escuelas esotéricas que te enseñan cómo aumentar tu nivel vibratorio una persona que medita todos los días que conoce y trabaja con su energía difícil que usted pueda hacerle daño a una persona así usted le va a hacer daño al que al que tiene baja autoestima una persona que no sabe trabajar con su energía vital que 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 todo el tiempo está este y este teniendo ideas pesimistas pues esa persona pues es carne de cañón para un brujo pero una persona que está trabajando en luz que está trabajando en niveles vibratorios altos usted cree que le va a hacer nada yo lo sigo diciendo si usted está en armonía con usted mismo y usted está tranquilo y en paz en una paz interior y medita todos los días y trabajas con tu energía y te sabes autosanar y sabes trabajar con la energía que hay en tu ser difícil que esta gente pueda hacer fiesta contigo así que este el cambio de resonancia va a ser de beneficio para aquellas personas que están trabajando en el aumento de su nivel vibratorio así que le estoy dejando ahí una yo sé que este video va a levantar muchas inquietudes en los suscriptores yo lo que le estoy dando es unos unos como dicen aquí en Puerto Rico de áreas que usted debería estudiar trabajar y si le conviene haga la parte de su vida si te si te ayuda en tu crecimiento personal y espiritual acogela lo que yo hablé de de las terapias con hercio la frecuencia RAIF que usted lo puede buscar hay mucha información en las redes el el mini supper este hay una serie la 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 limpieza para de desintoxicación con iones negativos que está de moda ahora que hay muchos muchos médicos que incluso trabajan medicina este regenerativa y todas estas cosas es que la medicina se está moviendo por por los médicos siguen lo tradicional pero están buscando a otras alternativas para beneficio de las personas pero como todo hay que informarse hay que conocer pero nunca como yo digo no deje de asistir a su médico o sea usted siga con la medicina tradicional y y y esté también en terapias alternativas siempre y cuando que no interfiera con la con la tradicional salam aleikum maleikum ensala nos veremos en un próximo video